Lo sé, lo sé, lo sé Sé que ahora mismo tenéis dos preguntas en mente La primera es ¿Qué hace señor Z aquí grabando conmigo en mi canal? Y la segunda pregunta es ¿Qué hacéis tan cerca habiendo una pandemia mundial? La respuesta a la primera es que Señor Z y yo vamos a grabar El reto más épico que vais a ver en nuestros canales Y la respuesta a la segunda es que Señor Z no está aquí Vale, no chicos, ahora en serio Vamos a traer a señor Z de verdad Por favor señor Z ¿Qué pasa? Vale ¿Qué pasa? Yo creo que si ha habido un comentario Más repetido en toda la historia de mi canal Ha sido Trae a señor Z Hacer un vídeo juntos, hacer fotos juntos Hacer una paella juntos La cuestión Vamos a ir a mi territorio, vamos a ir con desconocidos Me parece bien, me parece justo, me parece necesario Creo que hagamos este tipo de vídeos Vamos a la acción que es lo que queréis ver Así que vamos a empezar con el vídeo Chicos, os la he vuelto a colar Señor Z no está aquí Ah, pues sí Bienvenidos a una colaboración entre Izan y Jeb En un canal que no es ni de Izan ni de Jeb No, tampoco Es posiblemente el vídeo más increíble que vais a ver este 2020 Porque la idea es que vamos a Molestar sutilmente A Marcos y a Z Y van a hacer cosas muy chungas En medio de hacer fotos a desconocidos Marcos, sé que estás viendo esto Te voy a jodas Molestar sutilmente Vivo De esta no sales Vamos a pensar un par de ideas Sí, sí, yo tengo mala memoria Así que... ¿Tienes papel, boli? No No, bueno, pues lo buscamos No sé No sé Seguro que haces Necesito que veáis La obra de arte Maravillosa Estamos preparados No Bueno, preparados No Estamos en el sitio donde ya tenemos que hacer las cosas Se van a quedar Jeb e Izan aquí sentados con un pinganillo Y nos van a dar todas las órdenes necesarias para hacer las fotografías Así que vamos a empezar Venga, pues vamos a empezar Y el tiempo comienza ya Vale, tienes que hacerle una foto a una persona de más de 30 años Una foto a una persona de más de 30 años, vale Y tienes que hacer de acelerado, ¿sabes? Vas muy, muy hiperactivo O sea, no... Me ves tomando un poco de harina, ¿verdad? Sí No, no que vayas rápido de velocidad Sino que no te pares de mover Que calientes los brazos Te muevas un poco Entra normal y ya luego te vas acelerando Te animas un poco Ya viene gente, viene gente Viene un chaval ¿Qué lleva en la mano? ¿Qué lleva? ¿Qué es eso? Lleva como una ardilla Es un perro Es un perro, es un perro Ah, vale Hola Perdona Estoy haciendo fotos a desconocidos Y... Dios, me encanta el gato ¿Podría haceros unas fotos? O a ti, o al gato O juntos, o algo así Lo que vos quieras Ay, pues muchísimas gracias Vale, un segundito Que es que tengo que formatear esto Que no sé qué le pasa Voy a formatearlo A ver dónde está Dónde está el formatear Un segundo Que ya lo encuentro Formatear, vale Vale, ya está formateado De acuerdo Pues si quieres puedes ponerte aquí Puedes ponerte como medio de espaldas Si quieres quítate la mascarilla Para que se te reconozca Yo me alejo dos metros No pasa nada Vale, de acuerdo A ver, ponte un poco así Gírate un poco Ahí Vale, así Ese perfil me gusta Es un persa, ¿verdad? Ay, me encanta Yo también tengo un persa Solo que el mío es de color negro No se le reconoce la cara por ningún lado Ni nada Lo bueno de este es que al ser más caliente Se le ve por todas partes Vale Haz muchas fotos Muchísimas Sí, es medio difícil tratar de fotografiarlo Vale, no te preocupes Porque mira, hago así Hago una ráfaga y ya está Vale, yo creo que he pillado Una, vale Un segundo Tira más, tira más Vale, voy a hacer uno de cerca así Ay, qué bonito ¿Cómo se llama? Figaro Figaro Ay, qué bonito Figaro Échate al suelo para hacer una foto Marcos, pregúntale cuál es el apellido del gato Ay, qué bonito ¿Cuál es el apellido del gato? Bueno, yo veo el mío Ah, vale Vale, vale Claro Es que aquí a veces ponemos apellidos Vale, genial Buah, es precioso Me encanta O sea, las fotos yo creo que han quedado muy guay Si quieres Te las enseño así un poco de lejos Yo esto no lo puedo hacer ni de coña, tío Vale, pues muchísimas gracias Te las envío en cuanto las tenga, ¿vale? Gracias Hasta luego Hasta luego Del 1 al 10 ¿Cómo crees que ha ido improvisando? Ha sido muy gracioso Ha sido gracioso Pero bueno ¿Crees que para hablar Si no hay nadie Podemos bajaros un momento de la mascarilla? Vale, hay cierta distancia con la gente Yo creo, de verdad Que lo ha hecho bastante decente Muy guapo lo del apellido del gato, ¿eh? Tú, qué vergüenza, tío El chaval era súper majo Pero como le estaba tosicando tanto Estaría pensando Este pavo está loco De si, te voy a hacer unas fotos Le he hecho 32 fotos Tiro con la ráfaga Yo diciéndote Tiro, mira, mira Hostia Bueno Le toca El siguiente gaun es para Z Buenas tardes Así de primeras No te vamos a pedir Ninguna edad Que tenga un poco libre Es su primer día Eso es Que vaya tranquilo Que disfrute Es un paseo Pero en este paseo Al final de cada frase Vas a tener que decir Tronco No puede haber una frase Sin un tronco O tronca Al final Te agradecería que te hiciera unas fotos Tronco Hostia, vale, vale Te vamos a dejar Que la primera frase Que es la que va a dar Una primera impresión A esta persona No hace falta Pero luego Que lo uses Lo máximo que puedas Vale, vale Todo el rato Tronco Este chico Este chico Este chico Este chico Este chico Este chico No No Amigo Tronco ¿Qué tal? Tronco Ahí va Ahí va Que se te da Se la lía Se la lía Tronco Para que se haga guapo Para que se haga guapo Para ti Tronco Tío O sea Esto si quieres ligar O cualquier movida para el Tinder Tronco Esto es la hostia Mira Aquí con esta luz que hay ahora mismo Tronco Vas a flipar ¿Vale? Mira, ponte sexy Ahí, ahí está Mira, te voy a decir Tronco Mira un poquito por encima de la cámara ¿Vale? Sí, un poquito por encima de la cámara Ahí está Un segundo Su sonrisa Profiden Tronco Vale, mira un poquito para arriba Tronco Un poquito, un poquito Pídele Hacerle fotos en movimiento Con el casero que lleva Ahí está Tronco Vale, te voy a pedir una última cosa Tronco ¿Tú crees que podrías dar vueltas Si te pillo en movimiento Con el patinete este loco Tronco? Sí Venga ¿De alguna manera o...? Sí, yo te pido como a toda velocidad Tronco Bueno, a toda velocidad son 20 Bueno, pero 20 es mucho ya Tronco Vale, vale Ahí está Es que yo trabajo para Rebull Tronco ¿Para Rebull? Sí, tío Ojo, ojo Ahí está Si quieres te puedo hacer esto No, no Pero me vas a hacer un más flick o algo No, no, vale Vale, Tronco Vale, Tronco Perfecto Mira, voy a hacerte una con pose Como si fuese de tu fast tu furio Pero con esto, Tronco Sí, sí, sí Mira, voy, voy, voy Tronco, ahí Una, dos, seis Oh, mama Oh, mama Ahí está, Tronco Perfecto, tío Perfecto Mira, voy a enseñarte las fotillos Tronco Llamándole de Tronco todo el rato Bravo, bravo, bravo Tenemos una buena puntuación para usted Marco, se ha pasado la prueba, Tronco Estoy sudando Como una lechuga Lo has hecho muy bien Disclaimer, estamos a más de 5 metros de cada persona Lo digo por nuestras mascarillas ¿Vale? Y dicho esto ¿Qué tienes que darle a Marcos ahora mismo? Ah, ah No, no Te lo vas a llevar Te lo vas a llevar Te lo vas a llevar Y en el camino a que vayas a hacerle fotos a alguien Te contaremos para qué Sí A ver, siempre tengo la de huir O sea, puedo coger esto e irme a mi casa Bueno, no podemos quedar con tus cámaras Deberíamos tener un comodín Mierda, es verdad Bueno, yo tengo el iPhone de Z Es que, qué chavales, tío La última vez que os llamo para un vídeo, eh La última vez Avisados estáis ¿Qué hago con esto, tío? O sea, ¿para qué quiero yo esto? Durante la próxima interacción Vas a tener que inventarte 5 palabras ¿Cómo cuál? Como por ejemplo Esta foto está quedando muy Ah, vale, vale Claro, tú tienes que meter 5 palabras Como veas Y mientras tanto Estás haciendo fotos Con una mano y con la otra Y vas al cerdo O sea, el cerdo no le des importancia Vale Si preguntan es simplemente tu amuleto ¿Sabes? Lo llevas ahí Le puedes incluso pegar un ruidito y tal De vez en cuando Pero lo que nos interesa son Las 5 palabras, por favor Tengo que pensarlas mientras Es que me va a ser una palabra rarísima A ver Eh, pero que se te tiene que ir la cabeza En plan Guau, esta foto está quedando muy zapa Y ya está, ¿sabes? Vale, venga, vale Que me salgan al momento No voy a ser la chica Esta que nos está viendo Desde hace 2 kilómetros venida ¿En serio? Claro, nos ha visto pasar a todos Y estamos todos aquí grabándola Es como, no ¿Qué pasa? Estoy haciendo fotos a desconocidos Y, bueno Supongo que vas a decir que no Por la cara que acabas de poner Pero estoy haciendo fotos así Muy rápida a esa gente Hola, soy fotógrafa Y no me molan nada Dios, le he hecho fotos Esta chica también me ha hecho Que era fotógrafa Bueno, yo me dedico profesionalmente a eso Y es que hoy yo voy a estar delante Tengo una idea Y si te hago una Te la enseño Y si me dices Oye, no me gusta La borro Y paso y pregunto a otra persona Y si te gusta Lo único que pierdes Es que te puedes quedar Una foto que te haya molado Lo siento No, bueno, vale Pues no pasa nada Gracias Una pregunta ¿Son todos fotógrafos aquí En Barcelona o qué pasa? Hola, buenas Estoy haciendo fotos A desconocidos Y entonces no tengo modelos No sé si queréis Alguno de los dos Una foto Vale Si, queréis Vale, los dos Por separado Juntos Vale, pues Pues tú si quieres ¿Qué fondo prefieres? ¿Qué te parece más bonito? Las flores de allí La fuente Esto O no sé si hay más cosas ¿Qué te parece más bonito Para que salga a fondo? Me da igual Nos ponemos en ella en media Así tenéis la Uy, perdona Tenemos el cerdo Y tenemos también Jajaja Perdona, es que es mi amuleto No, es que tiene que ser rey en mí Pero... No, no te creo No te creo Muy bien Mira, si quieres esta flor La voy a poner delante Como desenfocada Vale, vas a poner el cuerpo Hacia allá Así Y vas a girarte Y aléjate un pelín de la flor Ahí Un momento Voy a hacer otra A ver ¿Te gusta? La veo muy girástica La verdad A ver, ponte Así deja los brazos muertos Pon el peso en un lado También, sobre todo Así Y me miras No, no tan O sea, los hombros Intenta que estén rectos Pero así ¿Vale? Y un poco más de frente hacia mí Ah, y eso es Vale Yo creo que estas Fluctúan bien Ponte por aquí Si quieres te puedes apoyar aquí Como así Vale Oh, guay Mira esto ¿Hay otra palabrita? Palabrita en diez Yo la tengo así Como entre pídicas No sé A mí me molan Aprieta muy fuerte Aprieta muy fuerte El cerdo No, no Tiene que chillar el cerdo Vale, ahí guay Vale, mira para allá Vale, mira Estas Tiene que estar desfollando No puedo No puedo Estoy muriendo Muchas gracias Un placer Hasta luego Hola Hola Marcos, ¿no? Sí Es que te sigo en todos los lados Ay, pues muchas gracias Un placer ¿Estás grabando o algo? Sí, estoy haciendo fotos a desconocidos El de siempre Sí, bueno Este es con retos Ay, perdona Este es con retos Hay una cámara por ahí oculta Y me están Molestar sutilmente Te ando por eso llevo esta cosa Ah, joder No puedo participar Eh, no Pero nos podemos hacer una foto juntos si quieres O algo así, por ejemplo Madre mía Qué mal lo he pasado, eh Hostia Tío, lo estaba pasando mal por ella O sea Yo le veía en la cara Que estaba bien comodísima Decir Tú, vámonos Este tío está loco Pero tío Le está diciendo tú Que entre pídilica Se han quedado las fotos Y así Hostia Pídilica, eh Vaca Vaca nápida, eh Estaba muriendo de la risa Tío Me estaba entrando de la risa Pero digo Menudo mal que iba la moscarilla Me estaba entrando de la risa Digo, no puedo Hacía mucho que no me ría tanto No podía, no podía No podía O sea Me iba muteando Porque es que me estaba ririendo De todas maneras Te damos un 8 Un 8 Si eran dos pruebas en uno Eso Un 8 de 10 Y no te bajo más Porque has hecho muy bien El movimiento de pisar El cero Eso ha sido De su momento Ha sido Bueno Tío Yo es que Como no sea hasta la más difícil Yo no sé que vais a poner así Pues que sepas que te tocará a ti Tú no te rías mucho Que te va a tocar ahora a ti Eh Ya verás A ver Zeta Para esta ocasión Hemos pensado Que tienes que contar Entre medias de la sesión Tienes que Sotar un par de chistes Claro Con el chiste Como acabo de reír la gente Con chistes Me parece un buen plan Sí, gracias por la ayuda Entre medias de la sesión Tienes que contar dos chistes Y luego te iremos diciendo Hola chicas Hola ¿Qué tal? Mira, soy fotógrafo Y estoy haciendo unas fotillos por aquí A gente por la calle ¿Os importa si os hago una foto A alguna de vosotras? Pero luego la podemos O sea Sí, sí, luego la doy Y la subís Y si me dais permiso Para subirla a mis redes Igual que soy fotógrafo Genial, vale Pues mira Vamos a ponernos aquí Si queréis sacar la valla Dile si se sabe el chiste de la valla ¿Te sabes el chiste de la valla? No Vaya hombre No, pero me gusta Cortar chistes Para que la gente se ríe Y te pille un momento ahí De la leche Mira, te voy a contar un chiste En plan Y seguro que si te ríes Ya te pillo en ese momento ¿Vale? Eh ¿Qué pasa cuando un mago come mucho? ¿Cómo se queda? Magodito Es el chiste Pero es que soy especialista En chistes malos Es el chiste Vale, mira Otro mejor Otro mejor Vale, te voy a contar otro chiste ¿Vale? A si te gusta ¿Qué hace un vampiro Con una cosechadora? Un vampiro con una cosechadora ¿Qué hace? Alguna tontería Sembrar el pánico Ah, pero no te he reído Joder Está bien llevado Está bien llevado Este brazo Ahí En plan, mira En plan sexy Y vas a mirar a mí ahora ¿Vale? ¿Ahí? Ahí Y mira un poquito por encima Ahí Cierra los ojitos A ver, espérate Que se ha quedado la cámara esta Que a veces Oh Se ha quedado Ah, no Perfecto ¿Sueles mucho hacer fotos así? Sí Que se queda la cámara a veces un poco pillada Mola Mira Qué bella Esta, esta No, me sale sonriendo Ahí está Ah, no dispara Dios Está Sí, lo tengo Dile que igual se ha muerto De los chistes tan malos que has contado Ya, yo creo que se ha muerto De los chistes que estoy contando Joder Ay, espera Dispara Ay, no vale No vale Cámara Esto tengo que tenerlo más preparado Chicos, estamos justo en la mitad de este reto ¿Vale? Hemos hecho la mitad de los retos en mi canal Pero ahora si queréis ver cómo continúa este vídeo Tenéis que ir al canal de Z Que es donde vamos a seguir haciendo los retos Así que ya sabéis Os dejo abajo en la descripción el enlace No lo perdáis que os va a gustar muchísimo Bueno ¿Cómo has visto tú? Pues yo no lo he visto nada mal O sea, ha habido alguna que otra vez Que os habéis saltado poco las reglas Hombre, pero La situación es la que es Y hemos flipado, hemos flipado O sea, esta gente son profesionales De hacer fotos a desconocidos No sabía más mal, yo creo A nosotros O sea, yo tenía como la barriga tensa, tío Estaba como... Tranquilo ¿Estamos ahí sentados? La próxima vez Nosotros les decimos No, no, no Esto suena muy tal Pero de verdad ¿Cuántos likes? Para que nos metamos tú y yo No, no, 100.000 likes es un buen número 100.000 likes es un buen número Es que los dos va a tener el hijo de... Bueno, venga, va 100.000 likes, venga, va 100.000 likes Depende de vosotros Y nada Se ha portado bien Se ha portado bien Ha sido un placer, de verdad O sea... Gracias a vosotros por ayudarnos Un placer molestaros Por ponernos la vida difícil Y que vamos a dejar las redes sociales de todos abajo en la descripción Así que ya sabéis Y que nada Que ya os pillamos el relevo del micrófono Muy bien Y nos vamos a despedir Z y yo, ¿vale? Venga, hasta luego Vale, ha sido definitivamente el vídeo más raro que he grabado en mi vida El vídeo más raro, yo también O sea, pero tú estás acostumbrado a grabar este tipo de vídeos con gente No, no, yo estoy acostumbrado a acercarme a alguien y decir Oye, perdona, ¿quieres fotos? Le hago fotos y tal No hay con un cerdo bajo el sobaco que suene Quiero vos preguntar, en plan, en esta primera parte ¿Cuál es la parte del vídeo que más os ha gustado? Que lo pongáis en comentarios Me ha parecido raro todo, muchos nervios Pero lo repetiría, o sea... Sí, 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 yo lo haría de madre O sea, con más tiempo y con... Vamos a hacer una cosa Venga ¿Qué tal si para la segunda parte, en vez de Jeb e Ethan, que digan los retos, que lo digan ellos? Los comentarios con más likes Me parece buena idea Que sean los retos que vamos a hacer En plan, vosotros sois los que vais a poner el reto de la segunda parte Si queréis que hagamos una segunda parte Eso es Yo creo que sí, o sea, tío O sea, ya que nos hemos juntado, hemos hecho el vídeo más épico de todo YouTube ahora mismo O sea, ni el rewind Muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo Espero que os haya gustado Si es así, dejad un buen like Suscribiros, que es gratis No, no, espera, estamos grabando Estamos grabando, amigo Gracias Covid A ver Por esta colaboración doble Os voy a dejar sus redes sociales y mis redes sociales Vamos a subir las fotos que hemos hecho en el vídeo de hoy En Instagram Para que votéis las que más os haya gustado Nos lo dejáis ahí en comentarios Y... Y nada más Espero que os haya gustado O sea, epiquísimo Ya está, o sea, tenía muchas ganas de hacer un vídeo con Balco Sí, por fin Y creo que ha sido el vídeo más épico y más random que he hecho en mi vida Y ya sí, información extra Os dejo también abajo en la descripción un enlace a mi curso de fotografía Y mi curso de edición por si queréis verlo También he sacado un single Sí, soy cantante Así que si queréis verlo también os dejo ahí el enlace de Spotify Y nada más chicos, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!